Durante el trimestre móvil enero-marzo del 2013, la tasa de desocupación de la región de Magallanes y Antártica chilena llegó al 3,0%, mostrando una disminución de un 0,6 APP en relación a la tasa de desocupación registrada hace 12 meses. Disminuyeron los cesantes en un 20,6% y aumentaron los inactivos en un 4,1%. Como consecuencia, bajaron las tasas de desocupación, participación y previsión laboral. Las ramas que ocuparon los mayores aumentos en la cantidad de ocupación durante el trimestre en análisis fueron construcción, que se presenta un aumento de 4,020 personas, hoteles y restaurantes, que aumentó en 2,420 personas. En cuanto a los ocupados según la categoría en ocupación, los ocupados por cuenta propia aumentaron en un 19,1% y los empleadores en un 11,5%. El Ceremi del Trabajo y Previsión Social, Víctor Aro, destacó las cifras en las vísperas del Día Internacional del Trabajador. Esta es una buena noticia para nuestro país y nuestra región. Chile avanza con todos y a pasos firmes por la senda del crecimiento y la generación de empleos. Bueno, la verdad es que las cifras de empleo son muy buenas y se va a ratificar con las cifras que se entregan hoy día. La verdad es que estamos en un buen nivel de empleo, pero también estamos trabajando en los otros temas que tienen relación con los trabajadores. La seguridad social, la seguridad laboral, la capacitación. Todos los temas en los que estamos absolutamente enfocados por el cargo de la ministra y el encargo del presidente de la República y orientando siempre a tener un beneficio para el trabajador. Quiero aprovechar de hacer un gran saludo a todos los trabajadores de Magallanes, del sector público, del sector privado, a todos quienes se desempeñan en nuestra región, invitarlos a ser protagonistas de su destino, a actuar en el cuidado de sus derechos, en la promoción de sus derechos y en eso que tengan la seguridad de que el Ministerio del Trabajo y el gobierno van a estar con ellos. Aro además agregó, en lo que a calidad de empleo se refiere, es positivo lo que esta medición arrojó, pues tanto la informalidad como el subempleo presentan mejoras en las cifras puesto que los trabajadores con contrato escrito son el 92,1% de los ocupados que son 74.520 y en el segundo aspecto solo 3.170 trabajadores lo hacen en tiempo parcial involuntario. Gracias por ver el video.